El presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, reconoció que han recibido ofertas por el delantero mexicano, Carlos Vela, sin embargo no tienen prisa para tomar una decisión. No tenemos ninguna prisa con Carlos Vela. Si hemos recibido ofertas por el pero estamos tranquilos, indicó Aperribay en conferencia de prensa. Carlos Vela ya había sido vinculado con dos equipos de Francia, por lo que las ofertas que han tenido en la Real Sociedad, podría ser de la Ligue 1. Por el momento, Vela se encuentra de vacaciones con su familia después de tener participación en la Copa Confederaciones.